Muy bien, como les dije al principio, tenemos ahora con nosotros, yo siempre lo presento como el director de... Bueno, ahora está César Larruz, de exdirector de Cultura. César, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Un placer, como siempre, Eli. Te vemos más relajado, ¿puede ser? ¿Estás así? ¿Estás como fresco? Puede ser, puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí, dormí dos días. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, después de nueve años de gestión, de estar al pie del cañón de lunes a lunes, con disponibilidad total durante todo el día también, bueno, es algo que estaba necesitando, que el cuerpo me lo empezó a pedir también y bueno, tuve que parar y una cuestión también de prudencia, ¿no? Porque cuando uno empieza a no sentirse, no digo cómodo, pero con las capacidades al 100% es correcto que de un paso al costado y también después de tanto tiempo dejar el aire para que otras ideas vengan, también está muy bien. Está muy bien, totalmente. Bueno, César, si vos tenés que hacer, ¿no? Digo, tuviste hasta el domingo. Hasta el domingo. Estuviste ahí al pie y te tocó además la novena edición de La Tordeta Negra, que las nueve ediciones las hiciste vos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la primera ya estaba programada por la gestión de Vivera Chávez y por las postergaciones me tocó los primeros días de mi gestión. Claro. Pero sí, es una fiesta que ha ido creciendo año a año y un orgullo enorme de haber podido ser parte de la organización, de la coordinación durante tantos años y trabajar con tanta gente y conocer tanta gente en el camino. Exacto. Es una de las fiestas más emblemáticas y más lindas que tenemos en nuestra ciudad y la evolución que ha tenido en estos años ha sido realmente magnífica porque también el público ha acompañado cada una de las ediciones para que eso suceda también. Y además lograste, o sea, se logró, me imagino vos y tu equipo, digo, que la fiesta de La Tordeta Negra se declare de interés provincial, ¿verdad? Se declare de interés provincial y nacional. Y nacional. Y nacional. Está declarada por el Senado de la Nación y por la Cámara de Diputados de la provincia de interés. Así que, bueno, es una fiesta con un prestigio importante. Exacto, exacto. Bueno, contanos un poco, porque tenemos algunas imágenes que queremos mostrarles obviamente a todos ustedes, qué pasó en esta última Tordeta Negra que estuvo un poco, que si bien se realizó y estuvo divino, nosotros estuvimos hablando con el Secretario General Camilo Alessandro, que después vamos a mostrarles esa nota, que bueno, estuvieron desde las 11 de la mañana, digo, se pudo realizar y se pudo ver una gran fiesta de la Tordeta Negra en la localidad de Verdier, ¿qué era tarde? ¿qué pasó? Y nos corrió el agua. Nos corrió el agua. Nos corrió el agua. Paradójicamente, pasó lo mismo en mi primer evento grande, en la Fiesta del Pueblo 2016. Estaba por subir el número del cierre, que era Gustavo Eclesia, y se largó un chaparrón tremendo. Bueno, en ese momento la banda bajó a tocar, desenchufado por supuesto, sin electricidad entre el público, y terminó la fiesta ahí con la gente que se quedó bajo el agua. Y en la última también llovió. También, porque hay que ser prolijo. Sí, sí. Hasta en el último instante hay que ser prolijo. Nos retiramos como venimos. Como viene, muy bien. No, como siempre, como en cada evento, cada vez que hay un acontecimiento climático, sea cual sea, bajamos la térmica y preservamos la salud. Seguro, claro. Y no vamos a tomar ningún tipo de riesgo por escuchar una o dos canciones más, o tres, o cuatro, o diez bandas más. Así que, bueno, cuando empezó la lluvia bajamos la térmica. También, coordinado con Defensa Civil, consideramos que era lo mejor que la mayoría de las personas se retiren de Verdier, por el camino, es un camino de tierra, las calles internas son de tierra, y no sabíamos tampoco cuánto iba a llover. En principio fue un chaparrón fuerte, después, cuando estábamos desarmando, vino otro, y después otro cuando cargamos las cabanetas para volver. Así que, el clima siempre es impredecible. Cuando empezaron los rayos también, bueno, ya no había más. Ya no había más para pensar con el primer chaparrón. Y fíjense esas fotos que estamos viendo en pantalla. Hay una claridad, un calor terrible ese día. Y que, bueno, que de pronto empezó a oscurecerse. Empezó, como bien dice César, a verse ahí otra situación en cuanto al pronóstico. Y, bueno, los chaparrones nos obligaron a terminar e irnos todos. Porque estábamos ahí nosotros también. Sí, claro, claro. Justo llegaron ustedes cuando empezó la lluvia. Somos muy, muy... Sí, sí, sí. Realmente hay que decir que la fiesta fue igual excelente. Ahí vemos la gente muy contenta, disfrutando, disfrutando. Y quiero, estaba recordando mientras conversaba con vos, que te ha tocado también hacer los domingos en el Tobin. Sí. Y estabas ahí, digo, como vos bien decías al principio, ¿no? Es un trabajo de lunes a lunes, 24 horas atento, estar siempre al pie. Y esto también es parte, ¿no? De un desgaste físico, mental. Sí, claro. Bueno, los domingos en el verano fueron todos los años prácticamente, por supuesto que salvo los años de la pandemia. Claro. Que inevitablemente, bueno, pero creamos el programa Música en la Calle, que íbamos a los bares, a los espacios gastronómicos. Es verdad. Con el escenario, a las bandas y los sonidistas. Pero sí, antes Música en la Diagonal, que era todos los domingos. Claro. Después pasamos al Tobin, y si no, siempre con actividades en el balneario, este, bueno, sí, siempre nuestro trabajo es fines de semana, feriados y en la semana trabajo de laburo de la oficina. Sí, sí, todos los días. Exacto, exacto, exacto. Más los eventos y las asistencias técnicas que hacemos a muchas de las instituciones y escuelas y actividades que hay durante la semana con equipos de sonido, con material técnico. Exacto. Y a vos te gusta mucho, hay que decir que a vos, o sea, has estado todo este tiempo delante de la Dirección de Cultura, porque es algo que te gusta mucho, ¿no? El tema de esto, te hemos visto, no sé, hasta en todos los rubros, te vemos en el teatro, te vemos en la música, en Hot Rock, que bueno, este año no se hace, bueno, te vimos en la Fiesta de la Tretanegra, en Domingos en el Tobin, en todas las, no sé, en la Fiesta del Pueblo, por ejemplo. Bueno, la gestión cultural, la gestión pública me apasiona, me gusta mucho, en particular la gestión cultural es algo que disfruto, no todo el mundo tiene la suerte de disfrutar de su trabajo, ¿no es cierto? Y hacerlo con cariño, con pasión y con mucho amor. Y implica esto, implica esto, ¿no es cierto? Todo el trabajo, por más que nos guste un montonazo, también tiene sus cuestiones, sus cosas negativas, sus cosas positivas. Totalmente. Nos encontramos con personas también que nos caen bien, que no nos caen tan bien, pero bueno, sí, la gestión pública, la gestión cultural a mí es algo que me apasiona desde hace mucho tiempo, antes en el sector independiente, con las salas de teatro y los espacios en los que he transitado, y estos últimos nueve años en el ámbito oficial, sí, tratando de poner lo mejor de mí y despojándome también de mis gustos personales, de los criterios propios de lo que yo haría o no haría, sino teniendo que pensar en la masividad también, en las mayorías, en los públicos tan diferentes y tan diversos, por eso también siempre en los eventos, ahora en espacios públicos, me gustó diseñar los escenarios para todos los gustos. Totalmente. Que haya artistas de todos los ritmos, de todos los géneros, y que también tengan la posibilidad los que empiezan, los que vienen empezando a caminar el mundo del escenario. Y así también eventos especiales como, no sé, la Feria del Libro, que este año lamentablemente no la pudimos llevar adelante, porque, bueno, la Feria en su mayoría contaba con el auspicio del Gobierno Nacional, este año el Gobierno Nacional se ha retirado. Claro. La Feria del Libro, la última vez, ¿se hizo en Progreso? En Progreso. Pero no fue el año pasado, ¿fue el anterior? No, el año pasado. Ah, el año pasado ya se hizo. Y el año pasado hicimos en la sociedad francesa y el año pasado en Progreso. Claro, ese me acuerdo, de Progreso me acuerdo. Este año no la pudimos hacer. Sí, sí, sí. ¿Tiene algo que ver tu decisión en este momento con el cambio de gobierno o con, como hemos hablado en otro momento, por ejemplo, con la incertidumbre tal vez de lo que va a pasar a nivel nacional? No, la verdad que no. La incertidumbre a nivel nacional prácticamente ya no existe. Ya sabemos qué está pasando, a qué vino este gobierno, a qué se dedica y qué es lo que está haciendo. Ni más ni menos que lo que dijo en campaña y es un gobierno legítimo porque la mayoría de los argentinos lo eligió para hacer esto que está haciendo. Pero no tiene que ver mi decisión personal con lo que pase con el gobierno nacional porque sí que ha sido un año durísimo para quienes estamos en la gestión pública. Absolutamente para todas las personas que estamos en la gestión pública, tanto funcionarios como trabajadores del Estado en la provincia porque también tengo muchos compañeros y compañeras en el Instituto Cultural, que es el Ministerio de Cultura de la Provincia que no, digo, son, las penas son compartidas. Exacto. Y mi decisión tiene que ver solamente con una cuestión personal de agotamiento, de cansancio y de entender que hasta acá está bien. Ok. Hasta acá está bien y que es necesario que haya otra persona con otras ideas, con otro aire, con otro aire fresco para poder seguir adelante con las políticas públicas que venimos ejecutando en el ámbito cultural estos años. Ok. ¿Te vamos a ver en otra dirección dentro del municipio o te vas a dedicar a otra cosa? ¿Vas a continuar con el teatro? ¿Tenés más o menos una idea de cuál es tu rumbo? Mirá, el teatro es mi modo de vida. Claro, ya es otra cosa. No es mi medio de vida, pero sí es mi modo de vida. Ok. Y sí, todos estos años bajó mucho el tiempo que le dediqué. Claro. Dedicaba mucho más. Sí, tengo intención de retomar ese camino. Pero después no tengo, por ahora, pensado. Estamos preguntando muy anticipadamente, lo entiendo. No, 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 está bien. Uno en general cuando se va de un trabajo, a veces tiene otro. Es que ya tiene otro. Sí, sí, sí. Es un poco la crianza que tenemos, ¿no? Digo, bueno, yo me tengo que ir de acá, me tengo que ir con otra cosa firme, segura. Sí. Y ahora estamos viendo igual una generación, como podemos ver, por ejemplo, que se usan mucho ahora los streaming, los jóvenes, que son jóvenes de 30 y pico, o sea, más o menos de la edad nuestra, digo, están 4 o 5 años en un stream y dicen, bueno, hasta acá, y me voy, y ya está. Y no está mal tampoco, porque digo, venimos de, ¿no? De una cultura donde sí o sí tenemos que tener algo seguro. Y no siempre pasa. Los tiempos han cambiado mucho, la idea de estar 30 años en un trabajo. Cambió totalmente. Cambió totalmente, es más dinámico, todo se mueve mucho más rápido. Allá nos enseñan el control, porque claro, allá de 30 y no sé cuántos años hace que está el mismo camarógrafo. No quiero decir nada, no quiero decir nada con respecto a tu edad, por supuesto. No, no, para nada, absolutamente. No, 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 pero sí que los tiempos han cambiado. Es todo mucho más dinámico, es todo mucho más breve, hasta las vacaciones, hasta las vacaciones que nos, por ahí, la familia se tomaba 15 días. No, ni lo que. O 20 días o un mes, eso no sucede ya hace mucho, las vacaciones son de 4 o 5 días, en la mayoría de los casos. Entonces, sí, no te digo que me sobra nada, ni puedo tirar manteca al techo, ni nada que se le parezca, pero me voy a tomar por lo menos una semana para descansar, para disfrutar también de mi familia, de mis hijas, de mi compañera, que todos estos años, bueno, también han sido con vacaciones en contratiempo del resto, teniendo que faltar al cole de mis hijas, porque... Claro, porque no había forma de coordinar, porque encima en la época, digamos, de más, digamos, de la temporada alta, como se le dice, de vacaciones, que bueno, diciembre, enero, febrero, vos tenías que trabajar el doble. Entre diciembre y abril el trabajo es muy intenso, en vacaciones de invierno el trabajo es muy intenso, bueno, y en el medio también hay un montonazo de actividades, entonces hay que hacer como un programa familiar muy fino para tomarse una semana, y por supuesto que uno tiene responsabilidades y una función y tiene que estar atendiendo y respondiendo a las necesidades de todas las personas, incluso de vacaciones. Claro, entonces tu cabeza no descansaba, realmente. No, no, claro. Porque es así, la verdad que cuando estás todo el tiempo atento al teléfono, a las consultas, o a los llamados, o a los que te están preguntando, porque claro, no están el resto de vacaciones, están en plena actividad, y tus vacaciones están a contramano, entonces eso hace que tampoco tu cabeza descanse, y eso, como bien decís vos, bueno, también cansa en los físicos. Sí, claro, sí, 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 el agotamiento es como general, y no es una queja esto, es algo que decidí, porque por algo que estuve también tantos años, tanto tiempo, pero bueno, quienes trabajamos, quienes tenemos una representación en el Estado, no podemos obviar las necesidades de nadie. No, claro, claro. Y la respuesta es algo que también siempre le pedí a mi equipo de trabajo. Exacto. Que también fue mutando tu equipo. Que también fue mutando, por supuesto, sí, 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 sí. Esto también, siempre dar una respuesta, ¿no es cierto? Por ahí un llamado telefónico, me dice, necesito que me saquen las ramas, en mi espacio nunca existió, no me corresponde, no la puedo ayudar. Claro, no es mi área. Buscamos la forma de hacerlo, buscamos la forma de solucionar, de trasladar el reclamo de lo que fuera, pero siempre con una respuesta positiva, negativa, pero una respuesta hay que dar. No, no, nunca valió, no me corresponde, no sé qué decirte. Ok, ok, ok. César, bueno, ¿a quién tendrías que agradecerle hoy? ¿Qué balance hacés? Podrías hacer balance de año, porque a la altura que estamos del año podés hacer balance, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Agradecer, por supuesto, que al cura, que a Camilo, que desde el 2014 que tuvimos la primera charla, me abrieron las puertas para trabajar, para ser parte del equipo de la campaña, después de la gestión, y hemos trabajado extraordinariamente dos estos años. Exacto. A todo mi equipo de... ¿Es fácil trabajar con Camilo y con el intendente? Sí, claro. Desde tu área. Para vos te fue fácil. Sí, sí, sí. ¿Tuviste siempre apertura al diálogo, a tus pedidos? Me imagino que tendrían o no. Bueno, se necesita esto, digo, hay un presupuesto generalmente, o no, no sé. El diálogo es cotidiano, todos los días y durante todo el día. El cura y Camilo también, y eso lo aprendí de ellos, atienden el teléfono a las 24 horas y no... cuando hay que hablar de los temas hay que hablar, no importa la hora, no importa el día, no importa el momento, hay que resolver las cosas y así nos manejamos todo este tiempo, todos los días. Muy bien. El diálogo es permanente, fue permanente y por supuesto que me han dicho que no, me han dicho que sí, y hemos intercambiado ideas y opiniones y demás, pero sí, sí, sí. Bien, has podido, tuviste nueve años, así que no es poco. Sí, sí. No es poco. Mi equipo de trabajo que siempre ha estado al pie del cañón, variando como vos decís, nueve años han transitado varias personas por la dirección, algunos estuvieron los nueve años, otros fueron cambiando. Perfecto. A todo el gabinete municipal que hemos trabajado codo a codo con todas las áreas, todas las áreas del municipio y no dejo ninguna afuera porque hemos trabajado con todas las áreas del municipio, con las delegaciones, con el hospital, en fin, con todo lo que tiene que ver con el municipio, las instituciones de Salto que también hemos trabajado con absolutamente, bueno, la mayoría, y a la comunidad artística, infinitamente a la comunidad artística de Salto, a cada artista, a los espacios culturales también, que, nada, hemos hecho un trabajo, yo estoy satisfecho, estoy contento, seguramente que con muchos errores, con muchísimos errores, pero siempre con intercambio de ideas, con discusiones, que no están mal las discusiones, porque nos sirven para fortalecernos, para ampliar la mirada y lo que uno piensa. Y a mi familia, a mi familia que se llevó también un poco la parte más pesada. Y si, claro. Porque vos tenés hijas de, perdón, pero ¿de qué edad? Tienen 12 y 14. Claro, pero vos hace 9 años, entonces descontá, 12 y 14, los 9 años. Mis hijas no tienen recuerdo de que yo haya trabajado otra cosa. Claro, tenían 3 y... Y 4, sí, se llevan en realidad un año y unos meses, pero sí, sí, sí. Eran muy chiquititas. En la vida de los, porque a veces uno no lo dimensiona, pero en la vida de los chicos es importante, porque, claro, justo era su edad de más niñas, entonces... Sí, 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 bueno, sí, eso, no tienen el registro de que haya trabajado otra cosa. Eran muy chiquititas. Y toda mi familia, mi familia política, mi familia de sangre, todas las amistades también, mis amigos, mis amigas, la gente de... Mi familia del teatro, le digo yo también, que siempre también cancelando funciones, porque me salía alguna cuestión, o teniendo que postergar, o teniendo que adelantar, siempre muy sobre el filo, y siempre también comprendiendo, por supuesto. Sí, así que se les agradece, se les agradece a todos ellos. Y, bueno, infinidad de personas que en particular debería mencionar, pero me voy a olvidar de muchísimos también, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Cultural, a su presidenta, a Florencia Saint-Tude, a todo el gran equipo de trabajo que hemos construido también un vínculo muy estrecho todos estos años. Así que, bueno, nada, es inmensa la cantidad de personas que debería mencionar. No quiero hacerlo, ya te digo, porque me voy a olvidar de mucha gente y sería muy injusto. Exacto. Bueno, César, te vamos a seguir viendo seguramente, como bien decías vos, en esto que es tu vida, que es parte de tu vida en el teatro, o en alguna otra actividad que hagas, sabés que contás con nosotros y que estamos acá a disposición. Bueno, y veíamos la imagen, porque el cambio de autoridades, porque lo que queremos presentar también es al señor Toffi. No sé, ¿cómo se llama Toffi? Nosotros decimos Toffi. Toffi, se llama Toffi, Leonardo Maciel. Leonardo Maciel es un... El señor Toffi pasa a estar a cargo entonces desde ahora en más de la Dirección de Cultura. Así que, bueno, vamos a estar seguramente con él y nos va a contar un poco, bueno, cómo va a enfrentar, ¿no? Porque ya me mandó un audio que está un poquito atareado. Ya empezó a estar muy atareado. Toffi hace un tiempo que viene trabajando ya en la Dirección de Cultura. Es un gran amigo de la vida que nos conocimos trabajando, no nos conocíamos de antes. Es un gran músico, es una gran persona, es el vicedirector de la Escuela de Música Municipal y es un gran referente también de la cultura popular de nuestra ciudad. Sí, 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 sí. Y buena persona, así que eso lo resume todo. Eso lo resume todo. Así que, bueno, ya saben, entonces, tenemos nuevo director de cultura, aquí el director saliente, el señor César Larrude y, bueno, Toffi, que es el nuevo director de cultura de nuestra ciudad. Bueno, ya que me abriste la puerta, si me permitís, te voy a invitar al teatro. Dale, vamos. Este sábado, en la Cooperativa del Teatro Independiente, que es el grupo donde yo participo, en Diagonal con la Comisaría. Ex-Candina, le digo. Ahí funciona desde octubre del año pasado la Cooperativa del Teatro Independiente y con un grupo de amigos y amigas que estamos llevando adelante ese espacio. El sábado 30 a las 9 de la noche se va a estar presentando un espectáculo que se llama Cuando aprieta el zapato. Ok. Es un espectáculo absolutamente... Para toda la familia, es ATP, bien, para toda la familia, para los más chicos, medianos, grandes, para todos. Habla de la empatía, habla de ponerse en el lugar del otro, habla de eso. Ok, bueno, gran tema. Gran tema, es muy necesario en estos tiempos. Total. Y algo importante también es que la entrada es libre y gratuita. Bueno, vamos a ver todo. Ah, ya, es muy rápido. Esto tiene el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires también, dentro de un programa en que participamos desde el espacio, desde la cooperativa, que es el plan de fortalecimiento de las culturas comunitarias. Simplemente hay un aporte voluntario para quien quiera, que es para colaborar con el espacio también. Así que, tan golpeado, se llama la compañía, y Cuando aprieta el zapato el espectáculo, sábado, 21 horas, en la cooperativa Téreo Independiente, con entrada libre y gratuita. Excelente. Bueno, vamos a tener esa placa para volver a reiterarlo, obviamente, y recordarlo de aquí hasta el viernes, porque es una gran oportunidad. Y tenemos, no quiero que te vayas antes de, bueno, mostrar los ganadores, porque a pesar de que, ¿no?, la fiesta se tuvo que precipitadamente terminar, tenemos ahí, bueno, los jurados, esos son los jurados, ¿verdad?, los jurados, y los ganadores de la novena fiesta de la Tortita Negra son, bueno, María Andrea Álvarez, Edicardo Tero Díaz, puede ser, y Gabriel Sibecki. Sí, esos son los jurados. Ok. Los ganadores en la categoría amateur, primer puesto, felicitaciones a Rosana Perizano, es de Barrio Retiro, Rosana. Esquisita Tortanegra, eso, Rosana. Excelente, Rosana, bueno, felicitaciones para Rosana. Segundo puesto, un aplauso para María Monzón, Pastelería Mari, también, felicitaciones. Tercer puesto, gran trabajo de Alfredo Luis Griguera, bueno, Flor de Harina, sí, Flor de Harina se llama. Es el ganador del año pasado. Mirá que bien. Y en la categoría profesional, tenemos el primer puesto, la medalla dorada, es para Panadería El Sol. Segundo puesto, en segundo lugar, Panadería Verdier, bueno, muy bien, la Panadería Verdier. Tercer puesto, y el bronce, sí, lo lleva Panadería Zapata y Tatí. Sí, un aplauso enorme, obviamente, para los que participaron, y ya sabemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza para estar allí. Sí, menciones especiales. Categoría Mateur, Las Purrún, Leni y Nani, Boiquita, Estefi Repostería, sus creaciones también nos deleitaron, dice el comunicado de prensa de la municipalidad. Sí, la categoría profesional, Núñez y Patrones, Facturas Carlitos, y también, gracias a ellos por participar. La verdad que, bueno, felicitaciones a todos los que participaron, un gran esfuerzo para estar allí, gran producción además. Gran producción. Nosotros ligamos una gratis, cuando nos veníamos, mirá, la pegamos. Qué bien. La pegamos. Yo probé la mayoría y estaban muy ricas. Muy buenas, muy buenas. La verdad que, gran fiesta, bueno, y esperamos obviamente, las siguientes ediciones, porque seguramente van a estar espectaculares también. César, muchísimas gracias. A vos. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de la vida, que descanses, y que puedas, bueno, concretar tus proyectos y tus anhelos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a todo el equipo también del canal, por el acompañamiento de todos estos años. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte o videíto, lo que quiera el operador, y volvemos enseguida.